Música Seáis bienvenidos a este sextuagésimo debate online entre profesionales del mundo de las apps de la Latina Valley Debate moderado por un servidor, Emilio Márquez, y que es patrocinado por Adjust y Fluxtery El día de hoy tenemos a grandes profesionales del mundo de las apps, donde vamos a hablar sobre esta nueva normalidad que también apunta a maneras a cambiar completamente el mundo del online como el mundo de las apps Y vamos a comenzar este debate con Guadalupe Asensio, que nos va a comentar precisamente acerca de esos profundos cambios que están produciéndose en esta nueva normalidad Por favor, Guadalupe Hola a todos, quería presentar mi punto de vista a la hora de definir un plan de marketing una estrategia de marketing en la situación de incertidumbre que nos encontramos Yo creo que sigue siendo esencial no perder de vista al usuario Al final debe ser el pilar central de nuestra toma de decisiones Necesitamos saber en esta situación dónde se encuentra, qué es lo que demanda y cómo responde a nuestros estímulos Y por otra parte también me parece vital, cada vez más, contar con equipos de IT y desarrolladores Que sean ágiles y que nos permitan adaptarnos rápidamente y de manera eficaz a todos estos cambios que se nos están presentando Si hablamos de un punto de inflexión a la hora de hablar de esta situación de incertidumbre No podemos dejar de mencionar el COVID Y creo que lo que ha supuesto o ha potenciado es que ahora, más que nunca, no podemos dar nada por hecho Entonces no podemos dejar de detectar posibles canales, no podemos dar por hecho que nuestro usuario está en un canal o en otro Y creo que es parte de esta revolución del online que se ha dado gracias o debido a esta pandemia Y ha hecho que los límites entre canales y entre plataformas estén mucho más diluidos Por lo cual creo que lo que nos aboca es a estar muy centrados en el tema de audiencias Más que canales, focalizarnos en audiencias, probar formatos, adaptar los mensajes y por supuesto Analizar en cada momento el comportamiento de estos usuarios para saber qué demandan Y no solo identificar sino incluso adelantarnos a posibles tendencias de consumo Y otro punto también destacable es el tema de iOS 14 Que en este sentido creo que el mayor reto se le presenta a las plataformas de atribución Y en cierto modo a todos los actores de la industria Pero el reto es poder alinearnos para conseguir recopilar el mayor volumen de información Sobre el comportamiento del usuario sin violar su privacidad Y la parte de todo esto a nivel e-commerce y desde el departamento de marketing Es seguir muy atentos al performance de nuestras campañas Seguir intentando mantener en todo momento la personalización para ser lo más efectivos posible Y estar muy atentos hasta qué punto afecta realmente Porque siempre se habla mucho de cambios pero realmente tienes que ver en cada caso Y en tu caso en qué punto afecta Y para esto creo que es importante no solamente atender a una sola fuente de datos Sino por un lado ver la información que nos llega desde las plataformas publicitarias Y por otro cruzarla con nuestros sistemas de atribución ya sean propios internos Y ahora ya dejo la palabra para que vosotros también propongáis otros puntos de incertidumbre O lo comentemos Muchísimas gracias Guadalupe por iniciar este debate Juanjo por favor A ver, hola Me parece muy interesante Guadalupe lo que planteas Creo que me ha gustado particularmente dos cosas de las que ha dicho No podemos dar nada por hecho Si pensábamos que antes hacíamos planes de marketing o estrategias de marketing Ya creo que queda comprobado que no puede ser así Cualquiera que tuviera un plan de marketing en enero se dio cuenta en abril Que no tenía ningún tipo de sentido Y cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia Y que tenemos que ser ágiles Tenemos que saber tener esa capacidad de adaptación constante En un ecosistema tan cambiante como dentro del mundo internet Que cambia tan rápido Parece que el mundo apps cambia particularmente rápido En ese sentido Sí creo que este año ha habido como tres grandes puntos En primer lugar el COVID Nosotros en Adyasa Tener una posición un poco Si me permitís Como desde una talaya donde vemos todas las tendencias A nivel mobile Sí que hemos podido identificar Un poco lo que está en boca de todos El final verticales Que tienen que ver con turismo Que tienen que ver con movilidad Que tienen que ver con este tipo de cosas Pues evidentemente han sufrido mucho Descarga Han estado mucho tiempo sin poder hacer campañas Con todas sus bases de usuario paradas Y por otro lado Pues el caso contrario Todas las apps que tienen que ver con gaming Que tienen que ver con OTT Que tienen que ver con entretenimiento Es la otra cara de la moneda Entonces bueno Ahí sí que ha habido como cierta En nuestro caso sí que es verdad Que hemos visto que se ha compensado en cierta manera El segundo punto que creo que ha afectado mucho Es el tema de las apps en China Que bueno El gobierno chino empezaban a requerir Una especie de código Provisto por el gobierno Para poder vender las apps en China Entonces bueno No sé aquí vosotros Que también me gustaría saber un poco Como de diversificado tenéis La base de usuarios Pero bueno Entiendo en gaming por ejemplo China suele ser un mercado bastante importante Y que este tipo de medidas Pues me gustaría saber también Cómo os ha afectado Y en tercer lugar Por supuesto A IOS14 Como decías Al final yo Estamos en un momento Que creo que no solo para Las herramientas de medición Como AJAX Sino al final Estamos en uno de esos puntos Que pivota En los que suele pivotar La industria hacia Por supuesto Se coloca la privacidad En el centro del debate ¿No? Pero no podemos olvidar Al final también Las necesidades reales Que las campañas de marketing Que los profesionales del marketing De las apps Requieren Estoy seguro que al final Si nos quitan el IFA Sí pero O sea ¿Cuál es la alternativa? Las propuestas que nos hacen Desde Apple No parecen que El Skate Network Que es como un método Fallback Que está ahí Bueno no parece que realmente De solución A nada A la manera Al menos En la que hasta ahora Se ha hecho el marketing Y nosotros en AJAX Estamos trabajando mucho En favorecer Los mecanismos O pensar ahora mismo En las estrategias Para favorecer El consentimiento Por parte de los usuarios Para ser Trackeado Que claro Que aquí ya sea También se abre Muchas posibilidades A mí me gustaría saber Abrir un poco Este tema de iOS 14 A la audiencia De bueno ¿Qué planes estáis? Si alguna vez ¿No? O si habéis planteado Hacer algún tipo de interacción Con respecto a iOS 14 Porque ya no solo afecta A las estrategias de growth Sino también va a afectar A las estrategias De monetización De apps por anuncio Y sí que parece Que va a ser Como realmente Algo que Un game changer En la industria Muchas gracias Juanjo Oscar por favor Vale a ver Intento ser rápido Porque ya hemos empezado A tocar mil temas Y yo si me pongo a hablar A lo mejor Se acaban las dos horas Te lo agradezco Entonces Quería comentar Creo que ha sido Juanjo Que ha dicho una palabra Contestando a Guadalupe Que para mí es la clave ¿Vale? Que es el tema Ágil ¿No? O Agile Creo que llevamos Los que llevamos tiempo En este Waker sector de internet Llevamos con el Agile Para todo el tema De desarrollo Desde hace siglos En la Scrum Pero nunca Digamos que Se lo habían planteado Tan en serio En marketing En finanzas En estrategia Y creo que tendemos a eso ¿No? Es decir Ahora salió el COVID Pasado mañana Entre la guerra Estados Unidos China Ahora pues Esto no te lo acepto Ahora el 5G Y te monto una guerra Por otro lado Facebook Google Apple Con sus guerras Para ver quién se lleva El pastel De los 30% En las apps Bueno pues Cada uno Va a abrir una nueva guerra A la que pueda ¿No? Al final son mega empresas Que viven de esto Entonces Yo creo que hemos de ser Ágiles A todos niveles Yo es que no No puedo asumir Una compañía De estas que tardan Un año En tomar una decisión ¿No? Yo creo que estas son las que Más les ha afectado el COVID Ya sea Yo no hablo de online o offline Sino en rapidez De decisiones Si tú ves lo que está cayendo Y tienes un restaurante Hostia Putada Pero deja de llorar Y piensa ¿Sabes? Pivota Haz algo De problemas como este Han salido grandes oportunidades ¿No? Entonces Yo creo que está un poco En nuestra mentalidad Y en saber hacer cambios rápidos Luego Y ya me callaré Creo que Cada vez tendemos más Yo siempre he dicho Que el sector del gaming Al ser un sector muy competitivo En algunas cosas Va un pelín Más avanzado Que otros sectores Yo creo que todo tiende A temas Predictivos Modelos Es decir Nosotros llevamos años Calculando Cuánto va a gastar un usuario Qué usuario va a dejar de jugar Cuál es el motivo Qué trigger sacarle Para que esto no pase Y luego te vas Con todo respeto Es el primer ejemplo Que me ha salido Que no haya nadie de aquí Te vas a comprar Un lanzal Al atmayé Que ha sido Durante toda la semana Y todavía no saben Ni quién eres ¿Vale? Y eso que tienes Una tarjeta de finalización Que encima es Offline Cuando lo suyo sería Sí, tranquilo Ya te la he preparado Aquí la tienes ¿Quieres lo mismo de siempre, Oscar? Aquí lo tienes Y yo creo que Nos ayudará A dar un paso Para que muchas empresas Vayan hacia el online Pero queda el siguiente paso De automatizar Predecir Y gestionar todo esto ¿Praderico, por favor? Para mí la parte Más importante Y lo ha dicho Guadalupe La parte más importante Es conseguir que tus usuarios De la app Porque hablando de Agile La parte esencial Es el feedback De los usuarios Y entonces Si consigues Una base de usuarios Que te dé feedback Continuo Sobre lo que quieren La aplicación Es la manera De tener la aplicación Que necesitan tus usuarios Parece De perogullo Pero es que muchas veces Nos hacemos Muchas powerpoints Pensando lo que quiere El usuario Pero no sabemos Lo que quieren de verdad Entonces si consigues Saber que tus usuarios Te digan lo que quieres Lo tienes Lo tienes la mitad ganado Eso sí Se lo tienes que hacer En cuestión de semanas No en cuestión de meses Porque no esperan a nadie Pero tener ese feedback Para nosotros Por lo menos Es esencial Porque nos permite Tener la aplicación Que buscan exactamente Los candidatos Luis por favor Sí Bueno Un poco Con lo que dicen Los demás Yo estoy todo de acuerdo Con la agilidad Y de hecho Ahí entro En el tema de cultura La cultura Que uno crea En una empresa Y en el equipo Y no solo Y añadiría Al tema De agilidad El tema De aprendizaje Constante Y curiosidad Y curiosidad Por naturaleza Yo creo que un poco Lo que ha tocado Antes Oscar Que por lo menos Por nuestro sector de gaming Es hiper competitivo Y siempre estamos buscando Cuál puede ser Nuestro edge Nuestra ventaja Entre nosotros Y compartimos mucho Entre nosotros Entre todas Nuestras compañías Pero a la vez También La verdad que Intentamos Aprender también Y escuchar Y todo eso Incluso Creo que en España Hay otro sector Que es así Muy puntero Así Que es el mundo De la cocina Y de la gastronomía Y en parte de ello Que ellos han podido Casi coger ventaja Con Francia Aunque bueno Francia siempre será Digamos como la referencia Pero en parte Porque en España Los cocineros Y todo eso Comparten muchísima Información entre todos Y siempre están intentando Como mostrar Nuevas técnicas Innovación Y un poco Como para Mostrarse Ir un paso más allá Que sus compañeros Y entonces creo que Esa mentalidad Llevado al mundo Empresarial Es muy importante Entonces yo Con mis equipos Siempre intento Digo Mira Escuchar podcast Leer blogs Estar metidos En los medios De comunicación Hablar con vuestros compañeros Menteros en Slack En Slack De otros De la industria Etcétera Y obviamente Y obviamente Lo que habéis hablado Del tema De entre Creo que lo ha mencionado Guadalupe La importancia De producto Y analítica Y marketing Los tres Como un triángulo Trabajando juntos De manera ágil Y que sea realmente Como una unión De un solo equipo Con unos objetivos Claros Y obviamente Lo que Lo que habéis comentado Antes también El tema de De escuchar a los usuarios Al final Si uno piensa En el sistema De Lean Startup El Lean Startup Es el feedback loop Constante Y entonces Llevar ese Digamos Concepto Al mundo de marketing Por lo menos Porque yo vengo De esa parte De marketing Y eso Creo que es súper importante Ese feedback loop Realmente entender Nosotros hacemos Fogos Para mujeres De 50 años Y casi todos Somos chicos De 30 40 20 años Y al final Es curioso Que es como Que estamos Tomando decisiones Sobre ellas Y al final Lo mejor Que podemos hacer Es hablar con ellas Entonces Creo que en ese sentido Es muy importante Esa parte De lo que ha dicho Rodrigo Pues ya Cierra el tema Robert Y tiene derecho De réplica Si lo quiere usar Guadalupe Robert por favor Sí Entonces yo quería Añadir dos ideas Concretas Que utilizo Para hacer Crear la estrategia En tiempos de incertidumbre Y que me funcionan La primera es No agobiarse Por la falta De control Simplemente No asumirlo Personalmente Y entender Que hoy en día Tú tienes Cuál es tu mejor plan Hoy en día Mañana Que viene Vendrá la cruda realidad Y tendrás que venir Con otro mejor plan Porque siempre vienen Como cosas Que caen Como rayos Del cielo azul Suele ser Por parte De Apple Google O Facebook Que tienen mucho impacto En la industria De las apps La segunda es Que siempre Intento pensar En cuál es la mejor Lo que llamamos en inglés Next best action Cuál es la mejor Acción siguiente Entonces Lo que yo puedo Lo que el equipo Nosotros podemos Implementar Mejor ahora Y no pensar En todos los Todos los problemas Que se van saltando Que nos pueden Perder foco Y solamente Nos agobian Emocionalmente O sea Es punto de vista Y no agobiarse Por la complejidad Y por el entorno Que es complejo Cambiante Un constante movimiento Muchas gracias Robert Guadalupe ¿Quieres ejecutar Tu derecho de réplica? Sí Por cerrar Haría Incapié en dos puntos Uno en lo que Acaba de comentar Robert Que no tengamos miedo A la falta de control Que por otra parte No quiere decir Que no tengamos un plan Tenemos que tener un plan Pero debe ser un plan ágil Con lo cual También conecta Con todo lo que hemos comentado Y ser capaces De vascular Inversión y esfuerzos De un lado a otro Y por último Un punto importante Que habéis mencionado Que es esa sinergia Entre los equipos Que no siempre se da Y que Es la clave Para el éxito En cualquier tipo De proceso Que se realice En una empresa Y con esto Yo ya doy por cerrado Por mi parte El tema Gracias Guadalupe Cerramos el primer tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!